Bueno, es correcto compañeros, seguimos desde el Parque Centroamérica en Copán Ruinas y hoy voy a dialogar con Inspector Cárcamo de la Policía Preventiva en Copán Ruinas. Inspector, les ha dado pues ese privilegio de izar el pabellón nacional hoy en el inicio del mes cívico. Muy buen día. Bueno, primeramente buenos días y darle las gracias a Dios. Soy lo que es el Inspector de Policía. Inspector Cárcamo Ramírez ha asignado lo que es al municipio de Copán como jefe de la zona. Nosotros como Policía Nacional tenemos el deber y la responsabilidad de lo que es izar y arrear la bandera nacional, nuestro pabellón nacional. Nosotros como Policía Nacional estamos lo que es las 24 horas del día permanente, tanto en los eventos cívicos como en las operaciones policiales que estamos realizando a diario. Excelente, Inspector. ¿Cuentan con todos los miembros de la Policía Preventiva y las diferentes ramas? Bueno, ahorita lo que es por parte de nuestro jefe superior estamos recibiendo el apoyo permanente en cuanto a logística y recursos humanos. Ahorita lo que es a nivel de Copán se están haciendo cambios que son productivos en la Policía Nacional. Como usted ya lo ve mi persona, tengo lo que es tres días de estar aquí en el municipio como jefe de la zona de Cabañas. Entonces lo que es, vamos a estar pendientes para cualquier denuncia o para cualquier consulta. Mi número de teléfono es el 8811-8500. Bueno, a disposición de la población o la ciudadanía de Copán Ruinas, en su caso lo necesito. Bueno, estamos lo que es a la disposición y como decimos nosotros, hay que tratar de poner orden. Nosotros nos vamos a estar reuniendo lo que es con las Fuerzas Vivas. Solo le pedimos a la población que trate de andar correctamente, que cumplamos los decretos correspondientes que se cumplen en este municipio para que no tengamos problemas y ellos no puedan tener ningún tipo de incidente, lo que es con la Policía Nacional. Inspector, durante este mes, pues lógicamente lo que viene también estarán ustedes siempre trabajando para servir y proteger a la población. Bueno, nosotros como Policía Nacional, como se lo reiteré, lo que estamos las 24 horas del día y posteriormente vamos a estar en los actos cívicos si es necesario y también vamos a estar lo que es constantemente en las calles y en las diferentes aldeas de este municipio. Bueno, ese saludo al pueblo hondureño que nos ve a través de este medio de comunicación. También estamos rumbo al Bicentenario, 199 años de independencia patria. Bueno, más que todo le pedimos a la población, tanto del departamento de Copán como el municipio de Copán, de Honduras, que tratemos de andar bien, que más que todo estamos pasando por una pandemia bien difícil, que nos cuidemos, nos protegemos y cuidemos nuestra familia. Muchísimas gracias, Inspector Cárcamo de la Policía Preventiva en la estación de Copán Ruinas. Escuchado usted, y pues de esta manera se ha realizado el izado del pabellón en esta ciudad a partir de las 6 de la mañana y también en las siguientes actividades que se desarrollarán, se estarán convocando e invitando a todas las personas que son parte del Comité Cívico 2020 de esta ciudad. Desde el Parque Centroamérica, con este reporte, regresamos a los estudios. Gracias. 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 Gracias.